Bueno, vamos a ir con el gesto de deslizamiento y vamos a ver cómo hacer para deslizar, para descartar un ítem de un Recycle View. En los dispositivos móviles es común el deslizar el dedo para efectuar acciones que afectan a una vista. Es muy común este concepto de deslizar un elemento de un Recycle View para descartarlo. Y vamos a crear un Recycle View con valores 1 al 100 y vamos a permitir que se descarten los valores del Recycle View, ya sea desplazando izquierda o derecha. Pasemos a crear el proyecto 068, Empty Activity. Bueno, lo primero que vamos a hacer, hacemos el Recycle View, lo tenemos, está en común, en la pestaña Common también está, lo disponemos, lo enlazamos, le damos un nombre, Recycle View 1, RD1 le voy a llamar. Los ítems que va a mostrar, vamos a necesitar siempre con Recycle View, un Layout, vamos a crear botón de lecho en Layout, XML, Layout y le vamos a llamar LayoutNúmero. Este ha escrito LayoutNúmero, nuestro Layout que va a ser simplemente un TechView, donde va a mostrar un número. Entonces disponemos un TechView, el TechView este le vamos a llamar TBNúmero, para cuando hagamos referencia, le vamos a cambiar el tamaño de la fuente. Llega en TechSize, lo pondremos en 50SP y si lo queremos que aparezca Centrado, vamos a acceder a la propiedad Position, no, Gravity. Y lo vamos a seleccionar Center. Bueno, ahí aparece Centrado, ya tenemos lo que va a ser el ítem. Ahora vamos ya directamente a empezar a codificar. Bueno, por un lado tenemos el RecycleView, de este tenemos que obtener referencia con el FindView, F.ID, RecycleView1. Vamos a necesitar una estructura de datos donde estén los números de 1 al 100, entonces vamos a definir un ArrayList de tipo String, le vamos a llamar Lista1 y lo creamos. Cargamos los valores del 1 al 100. Llamando Lista1 al método Adds, convirtiendo a String el contador F. Ahora vamos con nuestro RecycleView. Vamos a crear un LinearLionManager, pasando al constructor la referencia del contexto, y inmediatamente el RecycleView1, llamamos al SetLinearLayout y le pasamos ese objeto que acabamos de crear. Si queremos que tenga líneas separadoras, el RecycleView, llamamos al AddItemDecorator y le pasamos un objeto de la clase DivideItemDecorator con los parámetros RecycleView1, el contexto de RecycleView1 y DivideItemDecorator el valor vertical. Con esto ya tenemos para aparecer líneas separadoras en el RecycleView1. Ahora vamos a la parte que ya es bastante mecánica de crear el adaptador. Vamos a crear el adaptador número. Supuesto que luego lo tenemos que crear esta clase, vamos a llamar SetAdapter y el adaptador número. Bueno, esta clase por supuesto que no existe y es la que nosotros nos ayudamos con el Android Studio para generarla. Creamos una clase interna, adaptador número, y vamos todo el patrón para manejar el RecycleView1. Entonces de acá eliremos de la RecycleView1 y dijimos RecycleView1.adapter y va a administrar tipo de adaptador número.adaptador número.folder y creamos la clase, otra clase interna, la clase adaptador número.folder de veredad de RecycleView.view.folder Implementamos el constructor de esta clase interna y definimos como atributo el TechView que son los ítems o números que te van a mostrar, el TechView número. Obtenemos la referencia del TechView número mediante el parámetro ItemView FindViewById y f.id.techview.techview.com Ahora implementamos los tres métodos indispensables del adaptador número que son, ahí está, los generamos automáticamente y recordemos, el GetItem.com debe devolver la cantidad de elementos de la lista si la lista 1 llamamos al método size el OnCreateViewView.folder es donde creamos un objeto de la clase adaptador número.folder entonces acá creamos un objeto new adaptador número.folder y le pasamos llamando primero GetInflutter GetLayoutInflutter.com llamo a un método inflate indico el archivo del layout que tiene que leer que es el layout número que es el que tiene el TechView nada más el parent y finalmente un false para que no lo añade al root de los componentes visuales en el OnBeanViewHolder llamamos a un método del adaptador número que todavía no lo hemos hecho que va a ser imprimir.folder.imprimir y le pasamos la posición que queremos que imprima ese método imprimir lo tenemos que implementar en la clase adaptador número entonces venimos acá y le pedimos al mismo Android Studio que no lo cree y acá actualizamos el TechViewNumero con el elemento de la lista de la posición que llega en el parámetro position porque 100 veces se va a llamar este porque nuestra lista va a tener 100 números como lo hemos hecho hasta ahora en este momento debería ya estar la parte visual funcionando y nos muestra uno solo porque muestra uno solo y hay una explicación sencilla porque lista 1 que tamaño tiene lista empieza si, no, están todos los números nada más que si nos fijamos es muy alto el LinearLightout este LinearLightout ocupa todo el alto por lo tanto le vamos a modificar el GrabContent y ahí ya tenemos que cada LinearLightout va a ocupar el espacio que necesita solamente tenemos las líneas separadoras perfectamente y ahora veamos como deslizar que no hay absolutamente nada no hemos hecho nada del deslizamiento que tenemos que hacer para deslizar veamos que nos aporta el API de Android le vamos a tener que crear un objeto de clase simple callback simple callback pero fíjense del item que está en la clase item topshelper simple callback y le llamamos simple callback creamos un objeto de esta clase que es una clase abstracta new simple callback doy enter y me va a generar absolutamente todo nada más que el constructor tenemos que pasarle dos números el primero le vamos a pasar un cero porque nos maneja si vamos a hacer drag and drop y acá no vamos a hacer drag and drop y el segundo si nos importa porque es el que le vamos a indicar mediante item topshelper que se pueda desplazar o deslizar a izquierda y a derecha acá esto que usa el O pero nivel de bits por eso una sola barrita vertical item topshelper y acá right o sea voy a poder deslizar a izquierda y a derecha en el mouse no tocamos nada porque acá no vamos a hacer nada con respecto al movimiento sino al desplazamiento el desplazamiento se administra acá en el on sweepet como hacemos para capturar en el on sweepet básicamente a la lista 1 vamos a eliminar o sea vamos a llamar remove que elemento el de la posición acá tenemos el parámetro view holder y llamamos get adapter position me devuelve la posición del ítem que acabamos de arrastrar de deslizar por un lado borramos de la estructura de datos pero también le tenemos que indicar al adaptador número para establecer la pantalla llamando al método notify remove notify item remove el cual view holder get adapter positive acá falta fíjense un error sintáctico el punto y coma para cerrar la clase que la se implementó inmediatamente ahí y lo que nos falta que definir un item touch helper item touch helper new item touch helper y le pasamos como parámetro el simple callback que acabamos de crear le pasamos este objeto que acabamos de crear y finalmente este item touch helper llamamos y enlazamos mediante el attach recycle view el recycle view 1 indispensable esto para que se relacione con el nuestro recycle view 1 en este momento ya debería estarse fíjense que perfectamente yo puedo deslizar y eliminar elementos del recycle view es una forma muy cómoda para que el usuario se deshaga de elementos se pueden deshacer a izquierda o derecha porque así lo indicamos en el constructor del simple callback le pusimos a left y a right puedo hacer que sea de uno solo y algo interesante si yo quisiera que ciertos elementos pudiesen descartarse y otros no hay un método donde podemos definir si queremos que se descarte o no poniendo alguna lógica de negocios para eso le vamos a agregar que solamente se puedan tirar los valores impares por ejemplo que no pueda el 50 el 40 el 48 que no los pueda tirar que hacemos venimos con el mouse acá dentro de la clase simple callback y vamos a sobreescribir el método vamos a buscarlo el nombre más fácil que se llama getSweeperDirection getSweeperDirection sobreescribimos este método y acá es donde vamos a sacar el valor que acaba de seleccionar el usuario convertimos a integer parseIn que elemento el elemento de la lista uno getSweeperDirection getPosición acá tenemos el ViewHolder getPosición adaptador position lo convierto en entero si el valor el resto de dividirlo por 2 es 0 quiere decir que es par y este no quiero que se borre entonces retorno un 0 acá retorno un 0 no se va a poder desplazar si este fuera falso va a ejecutar lo que ya hacía por defecto y se va a eliminar entonces esta es la forma de disponer a una condición una lógica de negocios nuestra para que si yo este es número par no se pueda tirar en cambio si es impar si lo puedo deslizar y eliminar de la lista entonces ya sabemos perfectamente como podemos disponer una lógica acá para que en algunos casos se pueda eliminar y en otros casos no se puede eliminar el ítem del reciter view acuérdense que normalmente el reciter view muestra y nuestra lista es la que administra la estructura de datos bueno este es otro problema que hemos hecho porque estamos trabajando mucho con gestos de deslizamiento y hemos visto que depende del objeto de la clase en sí misma tiene sentido hacer ciertos tipos de deslizamiento acá no tendría sentido hacer un deslizamiento vertical como veíamos anteriormente gracias